¿Quién va a pasar conmigo? Todo, todo, todo. Todo el desagüe, señorito. Buenas noches. Todo el desagüe, todo se ha salido. Ay, Dios mío. Estamos aquí en Bujama Baja, donde ha colapsado el desagüe. ¿Desde cuándo salen así, señorito? Señor, nosotros vivimos aquí. Ay, Dios mío. ¿Desde cuándo salen así? ¿Desde cuándo salen así? ¿Cómo está toda mi casa? Estamos aquí en Bujama Baja, donde el desagüe está ingresando a las viviendas. Así, con un olor nauseabundo, estamos... Estamos ya sobre las 12 de la noche. Esta es la cocina. Toda la vivienda está así. Todo, 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 todo está, todo está, mire. Mire, si usted cree que yo pueda dormir así esta noche, no voy a poder dormir. ¿Qué le dirían esas autoridades? Por favor, señor alcalde, ponga manos en el asunto. Mire, estos problemas no es de ahorita, es de varios años. Cada alcalde que venía, nosotros los quejábamos, venían y solucionaban a la hora que ellos querían. Pero ahora uno habla, dice, y hasta ahora no hacen nada. ¿Usted cree que yo voy a poder dormir esta noche aquí en mi casa con este olor? Que todo el desagüe se ha inundado acá en mi casa. Eso no es justo. Eso no es justo. Ya el pueblo está cansado de todas estas cosas, de lo que está pasando. Todo el tiempo lo mismo. Vienen y miran y se van, pasan y no hacen nada. Y eso no es así. Yo como pobladora de Buhama acá, yo me siento mal. ¿Por qué? Porque ya no se puede ya estar así. Todo el tiempo se sale. Uno pasa la voz y no hacen caso. Uno dice, dice, ya, van a venir y no vienen. Eso no es justo. Yo como quisiera que ellos se pongan en mi lugar y vengan acá para que vean cómo está esto. Me perjudican a mí. Perjudican a todo el pueblo. ¿Cuántos niños, mis nietos? Mi hija también al frente, también todo está inundado. No es justo de que no tomen solución a esto. Eso es lo único que yo quiero, que tomen cartas en el asunto y que todo solucionen, por favor. Que en estos instantes se acerquen los funcionarios de la Municipalidad de Mala aquí. Hemos llamado y hasta ahora dicen, en media hora vamos a ir y no vienen. Así nos tienen a nosotros engañados. Y eso no es justo. ¿Cuáles son los motivos por los que colapsa el estado? ¿Qué pasa? ¿Los de las bombas no trabajan? ¿Qué es lo que pasa? Que vienen, arreglan, un día está bien y en la noche nuevamente salen. Supuestamente dicen que lo arreglan, pero lamentablemente no lo hacen porque media hora, una hora, nuevamente se vuelve a inundar esto. Este problema tenemos ya, no desde ahorita, tenemos muchos años. Pero ahora mire cómo está todo. Y no es justo, güey. ¿Desde qué hora están así? Nosotros estábamos acá desde las 12 del día que empezó a salir un poco. Pero ya en la noche, a partir de las 7 de la noche ya comenzó a salirse todo. Hace dos días atrás también nos hicieron llegar algunos videos. ¿Nunca vino a la Municipalidad? Vienen, miran, echan un poco de cal, un poco de tierra y se van. Y no hacen nada, pues. Más antes, mire, cuando estaba el señor Palermo, uno hablaba y le decía, venían. Secaban. Bien. Cuando estuvo también la señora alcaldesa, Sonia Ramos, también se le comunicaba, también sea la hora que sea, también venía. Daba solución. Ahora imagínense, mire, uno llama, no viene. Yo voy a tener que estar en la calle esperando que amanezca para poder entrenar a mi casa con este olor. No es justo. Van a tener que llevar el desagüe hasta la Municipalidad para que le hagan eso. Con eso, pues, no. Yo a veces le digo a la gente, hay que llevar tres baldes con agua para llevar allá a la Municipalidad a ver, a ver, si están conformes con ese olor. No es justo. Eso no es justo, pues. Todo el tiempo no vamos a estar haciendo lo mismo. El llamado al señor alcalde que haga esto en estos momentos. El señor alcalde, claro, ¿no? Un llamado a sus funcionarios que van a solucionar el problema. Ya hemos llamado, hemos dicho que van a venir, pero nadie se toma la libertad de venir a ver cuál es el problema que estamos pasando nosotros. Yo soy la más afectada acá. Mire, ¿cómo está? ¿Cómo corre para ese río? ¿Cómo se llama esta calle? Calle Unión Victoria. ¿Casa de la señora? Yo, Flor de María, Chumbita, Ceballos. En la calle Unión Victoria, Manzana, Celoto y 54. Hay que acerque, por favor, los representantes de la Municipalidad. Que se acerque, por favor, los representantes del señor alcalde para que vengan a dar solución al problema que está sucediendo en estos momentos aquí en mi casa y afuera de la calle que se está... El desagüe todo se ha salido. Todo eso se ha inundado y se va a amanecer posiblemente tratando de limpiar. Hay salites también de repente en las paredes. Se está malogrando las paredes. Eso ya viene de tiempo. Como yo le digo, ya yo no sé qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Siempre se sale. Algunos a veces se toman el atrevimiento de entrar, ver. Ya dicen, pero no dan solución. Y eso es lo que yo quiero, que dean solución a todo esto. Bien, vamos a tratar de escuchar los testimonios de los demás vecinos. Bueno, aquí ustedes pueden percibir cómo la vivienda está siendo afectada. Inclusive podría estar en peligro de caerse, ¿no? Sí, pues, mire cómo está, ve. Allá todo, ve. Todo eso está inundado de desagüe. Aquí estamos en una transmisión en vivo del barrio Victoria. Vamos a ver si podemos tener algunas impresiones. Desde el barrio, desde el barrio Victoria. Bien, así están las viviendas. Atención, señor alcalde, Julio Marquino de Espechanga, sin un llamado urgente, por favor. Asumo el compromiso con la población de cómo están las viviendas aquí en el barrio Victoria. Sí, vamos a estar a la expectativa de que y todo esto es difícil caminar en el barrio Victoria. El sábado de aquí recorre. Estamos en vivo, por si acaso. Algunos testimonios de los vecinos. Vamos a escucharlos en estos instantes. Buenas noches. Que solucionen de una vez, mira. ¿Cuántos días ya con esta problemática? Ya, eso ya va dos semanas ya con esto. ¿Dos semanas? Dos semanas. Dos semanas ya con esto. ¿Por qué no se procede de repente a hacer una denuncia a los responsables de esto? Hemos denunciado justamente con el vecino del hotel también. Hemos denunciado todo y no, nos mandan, nos echan cal, arena y ya está la solución. Eso lo da solución al alcalde. Nada más. Y esto ya es... ¿Por qué se produce este tipo de colapsos? No sé, por la mala instalación del desagüe. Por mala instalación, pero no da solución al municipio. No, no da. Antes se hacía el rebombeo con las bombas. ¿Están funcionando las bombas? No, las bombas de allá no están funcionando. Está al aire todavía, peligro para niños también. La bomba de allá está al aire, tiene corriente viva todavía y no hay solución en nada. Contaminación del ambiente. Sí, todo. Prejuicio para la salud. A ver, vamos a reiterar nuevamente, estamos por aquí también con el regidor Cueva. Vamos a seguir escuchando aquí a los vecinos que no pueden dormir por este olor fétido en Bujama, en el barrio Victoria. Así está el desagüe. Estamos en una transmisión en vivo. Esperamos en estos instantes que se acerquen los representantes de la municipalidad. Sabemos que están conectados también a la transmisión. Esperamos que hagan su presencia. Así está el barrio Victoria. Bien, pasenle la voz al alcalde que envíe urgente a sus trabajadores para apoyar a esta familia aquí en el barrio Victoria. Señorito. Yo no, yo no hablo, ya no puedo. Una gran problemática que se está viviendo aquí. Regidor Cueva. Hola, Luchito. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, la llamada de la población. Sí, justamente a estas horas, a las 11 de la noche, me mandaron un video plan de las 9 y media de la noche. Y es algo lamentable, ¿no? Con los vecinos acá de Unión Victoria, ¿no? Yo, como le dije en una oportunidad, acá viene del tema de la transferencia. Quienes firmaron la acta de conformidad, ¿no? De gestión a gestión. Mira, hemos pasado del tema del señor Víctor Hugo Carabajal hasta la fecha. Y este es uno de los más graves que he visto que he estado a hogares o domicilios. En Rota, Fuerte, Norteamundo. Y así mismo, las aguas servidas dentro de temas. Acá hay también responsabilidades, ¿no? De lo que es funcionario de confianza, ¿no? Pregunto yo ahorita al señor logístico, señor Jorge, ¿qué ha hecho? Pregunto a mí si ha estado en la transferencia, si ha firmado la conformidad de gestión a gestión. Acá se ven, ahí se va a ver la realidad. Se ven todos estos temas. Y esta es una actuda realidad para el anexo de Bujava Baja. No estamos en campaña. Estamos en un tema ya, un tema de gestión. Y hay que amarrarse bien en los pantalones, per carajo, para poder salir sobre esto. Acá dicen que es un costo, un costo. Y otro, y los gastos. Acá tiene que ser un costo para la población. Acá no es gasto, es la plata del pueblo. Y así como te subiste a un escenario para prometer muchas cosas, hay que asumirlo también todas estas cosas. Y eso es lo inmignante, ¿no? Y bueno, mira, un tema de fiscalización. He venido a Bujama en la gestión anterior y nunca ha tenido esta sorpresa. Pero ha habido tema que se llegaba hasta el límite del tema de las cajas, el tema de los buzones. Pero ahorita ya esto ya desbordó, ya es demasiado, ¿no? Es demasiado porque va a empezar a salir más. Es decir, cuando te hagan más, ahorita en la noche, de repente no mucho porque la población está descansando. Pero mañana en el día, cuando las personas usen sus inoloros, sus servicios, nuevamente se va a inundar todo esto. Se va a inundar. Ahora, ¿se ha comunicado usted con algún funcionario en estos momentos, de repente para que vengan a apoyar, a solucionar? Sí, me dijeron que va a dar una solución al tema, ¿no? Pero mire, esperemos que no haya, aparte de esto, es un tema de salud, ¿no? Es un tema de salud, esperemos que no pase una epidemia. Y lo más triste, pero no, que han estado acá, este, poniendo los curitas o los parchecitos, traiendo ripio, poniendo con maquinaria que no es ni siquiera en la municipalidad. Entonces, ya, pues, cansa, pues. Cansa, cansa todo esto, ¿no? Cansa y la verdad, incomoda, ¿no? Yo como poblador también levantaría mi voz, ¿no? ¿A quién le gustaría vivir así? A nadie, a nadie. Ahora, pues, y se afecta todo ese hogar, toda esa casa. Difícil, ¿no? Bueno, vamos a cerrar esta transmisión. Hacemos una vez más el llamado. Sabemos que también hay funcionarios de la municipalidad que están siguiendo la transmisión. Les invitamos a que se apersonen aquí a la calle Victoria, donde los vecinos están aquí esperando su presencia para solucionar el problema. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.